Música 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 Bueno, acá estamos llegando Estos callos Pero poca bicha Música 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 Que lo parió Muchachos, mirá lo que es Tejé, tejé, tejé Ay, ay, ay Boga, nadie a mano Yo tengo ahí, tengo la mochila ahí a mano Música Arrimalo un poquito más para acá Pá Vamos A ver Manu A pelado, papá Jajajajajaj Que rica tocayo Que lo parió Que boya Como el tuyo Mira lo que es Preciosa Preciosa Muy linda que preciosa la estenolida que no es Felipe, ya metemos la foto ahí, y rapidito como corresponde que preciosa bomba levantale un poquito de alcohol ahí, que no se ve ahí va, que va afuera, ahí va como corresponde Felipe, rapidito no? claro, como corresponde, ataque, pelea, foto, y al agua, como corresponde tremenda fecha, vamos arriba, vamos a seguir pescando, vamos arriba bueno chiquilines, al fin la primera del día de Felipe, al fin la primera del día de Felipe se va a liña, se va a liña loca vieja no te vaya a parar, no te vaya a parar, no te vaya a parar, no te vaya a parar está loca ¡eh! ¡ah! ¡media nona! bueno ¡ah! Qué hermosa Tornasol, Cris, qué linda pelea, qué fuerza que tiene, qué fuerza que tiene. Qué preciosa Tornasol, qué preciosa Tornasol, qué preciosa Tornasol. No sé dónde se ha... No boludo, yo no puedo creer esto. Mirá dónde la pesqué boludo. Qué disparate boludo. Yo no puedo creer boludo, nunca había algo así. Increíble boludo. No, no, no. Eso sí, loco, nunca había visto, nunca me había pasado. Qué disparate eso. ¿Eh? Nunca va a haber algo así. Vamos a devolver mi primera Tornasol del día, costó pero llegó con un chatterbait de la Off 7. Se fue. Acá se fue. Se fue. No importa. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Sí. Se fue. Se fue. Se fue. y una torna una tornita chate de vida cinco minutos muy linda tornasol con el chatterbait shoker de off 7 off 7 iscas artesanais miren qué linda del bigotito como quien dice con mucho cuidado mirá qué linda y el chatter ahí ya va a salir bueno vamos a liberar este hermoso tornasol que no se aguantó el chatterbait ya se va vamos arriba seguimos pescando chatter de off 7 iscas artesanais de brasil muy versátil con un offset atrás funciona muy bien muy bien para los lugares que hay bastante vegetación le ponemos cualquier gomita atrás y se torna anti enganche tremenda tremenda opción en diferentes colores premia la insistencia que rica y un monte copo el bote copiño copo el bote a mí soñó corriendo un poquito salí a la luz y había mostrado algo acá bueno bueno algo se dio no se dio ahí mira eso me voy a meter así es un mostre de río acá venga mira lo que es no 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 es impresionante mira la regla ahí allá está tiradita la regla ahí abajo de ella y no hay más regla boludo 80 No, 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 qué despelote, hola. ¿Vamos a poner una fotito? Alguito, por favor. Qué tararira, hermano. Mostramos la de frente así una vez más y la soltamos. Miren lo que hay gruesa, miren lo que hay. Eso, de la cola. Eso, eso, eso. Es una bestia. Bueno, se va. Vamos arriba, se va, se va la loca. Qué buena, acá algo se fue. Estaba loco.